¿Qué le pareció el desfile, señora? Muy bonito, muy bien ordenado todo. ¿Qué representa para México y para ustedes? Ay, pues algo muy bonito, significa algo muy bonito para uno. Sí, traje a los niños, los nietos, aquí vienen todos presentes. ¿Cuál es el desfile? Mucho. ¿Por qué? Porque por los perros y por los soldados. Muy excelente, muy bien. Estuvo muy emotivo. Pues para mí es un patriotismo. Se siente uno muy orgulloso de ver que todos los mexicanos estamos reunidos aquí para ver a las tropas mexicanas.